La quinta promoción de enfermería de la Universitat de València ha celebrado su acto de graduación en el Palau de la Música. Se conjugan dos aspectos. Por un lado los alumnos, que son los que hemos compartido cuatro años de experiencias, pero por otro lado las familias, que han sido el apoyo constante a nivel económico, anímico, sentimental, para que puedan haber llegado a este fin, que es su formación de grado. Familias grandemente satisfechas y emocionadas. ¡Molta ilusión a ella, molta contenta de haberlo conseguido y, claro, vosotros es un orgullo para la familia, a todos! ¡Mucha ilusión por ella, sobre todo por ella! Han sido cuatro años de gran esfuerzo que culminan con la celebración de este acto. Unos años más que otro, más duros que otros, pero al final se consigue todo con esfuerzo. También es una despedida para muchos, porque seguramente no nos volveremos a ver, porque somos demasiados, pero bueno, la vida es así, hay que ir acabando unas cosas y empezando otras. Cuatro años duros de estudio, de preparación y de estar ahí con ella, apoyándola en todo momento. De gran importancia han sido las prácticas durante la formación. Lo mejor de toda la carrera, las prácticas, donde de verdad ves tu trabajo, lo que vas a hacer, a lo que te vas a dedicar. Nuestro trabajo es de cara al público, trabajar con personas. Si no haces prácticas con esas personas, con muñecos, pues sí, puedes hacer las técnicas, pero nunca hablarás con un muñeco, nunca podrás saber lo que es en tu muñeco. Sin embargo, con las personas es el día a día. Las expectativas a corto plazo son el mercado laboral. Enfermería yo creo que es una de las carreras que tiene mucha salida laboral. La investigación quizás para más adelante. Es un tema muy interesante, pero creo que para eso nos hace falta mucha más experiencia. Y en cuanto al futuro de la enfermería en España... Muy prometedor, pero fundamentalmente desde la restauración de los cursos del grado y la posibilidad de realizar las tesis doctorales mejor que nunca. Hace falta renovación, renovación de muchos hospitales, de mucha plantilla que ya es mayor y que necesitan renovación ya. En la actualidad existen más de 29.000 profesionales de enfermería en toda España.